Un hombre con pedido de captura circulaba por la ruta 11 y fue interceptado en un control policial. El procedimiento fue realizado por efectivo del destacamento vial de esquina de Croto en el marco de los operativos de control de prevención del COVID-19. Fue precisamente en la intersección de las rutas 11 y 63 donde se pudo interceptar a un Volkswagen Gol y al controlar los datos del conductor se supo que sobre el mismo recaía un pedido de captura por el delito de hurto. La solicitud de captura está librada por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.